Y hay una demanda bastante interesante. ¿Esperan que la afición se comporte igual como la ha hecho? Sí, sí, igual, igual, que responda de la misma forma. Creemos que el club y Fuerza Herediana han hecho un esfuerzo grande para mantener precios bajos y en este caso, pues, me parece que una final contra Liga Deportiva La Jolense y la búsqueda del campeonato bien merece la pena hacer el esfuerzo. ¿Cuándo esperan recaudarse? Bueno, ahorita no hemos hecho un cierre de cuántas entradas vamos a poner a disposición, pero podemos andar sobre unos 60 millones de colores. ¿Cómo ve la final contra Liga Deportiva La Jolense? Bueno, una final complicada, una final como son, con la Liga, un clásico, un clásico provincial y lo estamos preparando de la mejor forma desde ya para ver al Herediano y la mejor versión del Herediano. ¿Hay favorito en esta final? Yo creo que no, yo creo que ambos son equipos con un cartel de favorito por lo que han hecho a lo largo de la temporada y por lo que han hecho en semifinales algunos. Las finales de la Liga y de la Búlense siempre son cerrados. ¿Veremos muchos jugadores de esta final? No sé, en esto del fútbol yo he aprendido que el cartel de favorito solo para el periódico y para la televisión y vaticinar resultados en el fútbol es imposible porque nos ha enseñado en las últimas, no en los años, sino en las últimas semanas Barcelona Atlético de Madrid, Bayern Múnich Atlético de Madrid y la sorpresa siempre se da. ¿Cómo va el grupo? ¿Cómo está el plantel? Muy fuerte, estamos muy fuertes, muy bien, estamos muy bien.